Petro me pidió parar la primera línea del metro a cambio de su apoyo para la alcaldía, nueva controversia entre Claudia López y el presidente. En su momento la candidata Claudia López rechazó el ofrecimiento del entonces senador Petro y le dijo que prefería competir en elecciones con su candidato, Holman Borris. Subterráneo o no es la discusión en Bogotá frente a la construcción de sus líneas de metro. En las elecciones del 2019 Gustavo Petro habría ofrecido su respaldo a la candidata de Claudia López con la condición de que modificara los planos del metro. La alcaldesa de Bogotá narró durante un encuentro de jóvenes del Partido Verde que cuando era aspirante al Palacio de Lébano se reunió con el entonces senador Petro. Durante el encuentro el hoy presidente le ofreció su respaldo político a cambio de modificar los planos del metro elevado ya aprobados por unos que contemplaran la línea subterránea. No me pidan destruir si este partido lo que sabe hacer es construir sobre lo construido, dijo López en declaraciones recogidas por la silla vacía y le aseguró a Petro que prefería competir contra su candidato, Holman Borris. Es que hasta hace poco las intenciones de Gustavo Petro era que la primera línea del metro tuviera al menos un tramo subterráneo. Incluso llegó a calificar de chambonada los estudios de la línea elevada. Una vez Petro ocupó la casa en Nariño lo pidió al consorcio constructor del metro que elevara la viabilidad técnica y financiera para que, al menos, algunos tramos fueran bajo tierra. Desde la gerencia de la empresa Metro anunciaron que las modificaciones podrían acarrear un sobrecosto de billones de pesos. La alcaldesa no ha dicho ninguna mentira. Los puntos para un acuerdo con la candidata verde en el 2019 a la alcaldía de Bogotá fueron Metro subterráneo, ampliación de la cobertura de educación superior pública y otros. No ha dicho ninguna mentira. Esa vez nos llegamos al acuerdo, puntualizó Petro sobre la reunión con López. Por ahora la primera línea del metro será elevada. Tanto López como Petro habían acordado discutir sus diferencias sobre el metro en privado. ¡Gracias! ¡Gracias!